Música Por un amor no hay de sufrir, por un amor no hay de llorar, por un amor no hay de sufrir, por un amor no hay de llorar. ¡Le viva la Virgen Terquiche! ¡Le viva! ¡Le viva los criantes! ¡Le viva! ¡Le viva la Segunda Morita Alto! ¡Le viva! ¡Le viva la Segunda Morita Alto! 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 ¡Que viva los brillosos! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva el virtueto! ¡Que viva! ¡Que viva el justo! ¡Que viva! Cuando te subas al árbol, pero te subas muy arriba.